Bienvenidos a Hoy Juega Boca, canal dedicado al único grande del país, en contra de los medios anti-Boca. Refuerzo totalmente inesperado. Hoy por la tarde trascendió en varios medios que Boca tenía todo arreglado con un defensor, el cual mañana haría la revisación médica y firmaría contrato. Como siempre el humo de Twitter no se hizo esperar y se empezó a especular que era el peruano Alexander Callens. Incluso varios medios que no chequean nada lo dieron como hecho. Algunos hablaron también de la ex selección argentina Federico Fernández e incluso sonó en nombre del chileno Gary Medel. Finalmente el periodista César Luis Merlo confirmó que se trata de Bruno Valdés, Zagero Paraguayo, ex América de México. Aparentemente ya está en Argentina y firmará contrato hasta diciembre del 2025. El jugador tenía todo acordado con el cruceiro de Brasil, pero se metió boca y se lo arrebató. Bomba en el mercado de pases, absolutamente de la nada. Esperamos que te haya gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Así seguimos creciendo, en contra de los medios anti boca. Hasta luego.